La ministra de Administración Interna de Portugal, Costanga Urbano de Sousa, dimitió este miércoles después de que al menos 42 personas perdieron la vida durante el fin de semana en una oreada de incendios forestales mortales. Su salida tiene lugar después de que, según reportes, 106 personas fallecieron en los incendios forestales, más portíferos restrados hasta la fecha. Las llamaradas han arrasado con más de 520.000 hectáreas de tierra. Los manifestantes tomarán las calles este fin de semana para exigir respuestas. Las autoridades, por su parte, culpan a los pilómanos de los incendios.